Una chiquita macuca Una chiquita macuca Una chiquita macuca Un pobre recluta mal A quien ella grita alerta Y el contesta alerta está Pobre concrito el que viva Y una china enamorada Como se verá obsequiado Por la dueña y su querer Le faltarán cigarrillos Estará siempre arrestado Metalán paso y fregado Por cinco pesos al mes Si tuviera jerarquía De teniente o capitán A cañona sorprendía Su indigencia tenaz Pero soy solo un cofrido Un pobre recluta mal A quien ella grita alerta Y el contesta alerta está Un pobre recluta mal Un pobre recluta mal Un pobre recluta mal